Asperio, no te vayas muy lejos, voy a pedir que venga, que me acompañe también el señor alcalde porque vamos a hacerte entrega pues de un presente, has hablado del molino pues me has emocionado también porque has hablado de mi familia, de mi abuela, de mi padre ya me has hecho evocar recuerdos muy bonitos para mí, que forman parte de mi vida, recuerdos inolvidables así que te lo agradezco en mi nombre, yo creo en el nombre de mi familia y en el nombre de todos los que estamos aquí porque has evocado, has hecho aflorar diferentes sentimientos, así que muchas gracias y bueno, te vamos a hacer entrega de un detalle, como pregonero de las fiestas, habla del molino entonces para que lo tenga de referencia y de recuerdo por aquí Gracias a ti nuevamente por tus palabras, por tu cariño, por tu cariño a tu pueblo y tu cariño hacia todos nosotros, hacia todos los puntayaneros y puntayaneras bueno, les voy a confesar un pequeño secreto que tenemos Asterio y yo los dos tenemos línea directa con San Juan Bautista Asterio por la vía religiosa, con su permiso Don Julián y el concejal por la vía civil, por la vía lúdica entonces bueno, hicimos un pequeño pacto con San Juan a cuenta del agua yo creo que más o menos lo ha respetado más o menos, más o menos bueno, vamos a ver si mañana y lo que queda durante las próximas dos semanas San Juan pues respeta ese pacto que hemos hecho y bueno, podemos disfrutar de las fiestas con si no buena meteorología, porque eso sería pedirle mucho pero bueno, por lo menos que sea llevadera para todos para poder disfrutar de los diferentes actos bueno, a continuación vamos a disfrutar de un pequeño concierto del equipo docente de la Academia de Música de Punta Llana que ya tuvimos un aperitivo al inicio del acto a continuación pues tendremos un pequeño recital y finalizado el recital pues están todos invitados a una copa de vino, a brindar por nuestras fiestas por el pregonero, por nuestro municipio, por nuestro patrón y bueno, declarar pues el inicio oficial de nuestras fiestas patronales 2018 gracias a todos y bueno, voy a ir avisando a los músicos para que vayan colocándose gracias aplausos 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 aplausos